Me lo decía siempre el corazón, que todo tiene una explicación La libertad no estaba solo en mi imaginación Y esas ganas locas de volar, y no poder ya dejar de soñar Y al despertar saber que me faltaba una mitad Ya puedo liberar mis sentimientos, encontré mi verdad Ahora sale el sol para mí Todo tiene sentido, soy lo que fui Ahora sale el sol para mí Todo tiene sentido, soy lo que fui Soy, 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 soy yo Un laberinto siempre recorrí, y ahora todo es nuevo para mí Se abre una puerta pero no sé cuál camino hay que seguir Tanto misterios para revelar Tanto pasado para enfrentar Y una llave que aún no puedo encontrar El miedo ya no puede detenerme Encontré mi verdad Ahora sale el sol para mí Todo tiene sentido, soy lo que fui Soy, 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 soy Ahora sale el sol para mí Todo tiene sentido, soy lo que fui Todo tiene sentido, soy lo que fui Todo tiene sentido, soy lo que fui Soy, 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 soy yo Me lo decía siempre el corazón Cada vez más temor, cada vez más temor Soy yo Me lo decía siempre el corazón Cada vez más temor, cada vez más temor Y todo tiene sentido, soy lo que fui Todo tiene sentido, soy lo que fui Soy, 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 soy Ahora sale el sol Soy, 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 soy Abrázar el sol Abrazar el sol Soy, 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 soy yo